bueno saludito mi gente por acá andamos haciéndoles ya un bonito contenido para siempre estarles llevando entretenimiento amigos así es de que vamos a iniciar acá con este videito que les vamos a hacer por acá así es de que vamos a ir caminando poquito a poco siempre mostrándoles un poquito de todo lo que vayamos encontrando para poder solo grabar amigos 7 que tenemos una tarde bastante nublada amigos por ratito vean no se logra ver casi el sol por ratito el sol se cubre y luego pues vuelve a pegar sus rayos porque siempre las nubes se van apartando poquito a poco bueno así es de que voy a seguir por acá por la orilla de este lago amigos quiero ver que si veo algo por acá en la orilla la orilla de este lago pero por acá por la orilla amigos está pasando una visita un poco fresquecita por ahí anda el pato buceador amigos vamos a ver si lo logramos enfocar ahí un poquito y ya se sumergió si es que andaba por ahí ya va a lograr saltar otra vez por allá andan unos patitos de esos normales de los pequeños pero este se acaba de sumergir amigos no sé que se habrá hecho vamos a ver hasta donde sale porque a veces duran bastante bajo de agua no ha saltado amigos no ha saltado vamos a ver hasta donde salta y la verdad hoy está bastante limpia el agua a comparación de otro día que grabé uno de esos los que la verdad yo no sé cómo es que ellos quizás tienen hasta allá salto amigo hasta allá adelante vamos a seguir por allá tienen visibilidad bajo del agua pero el agua sucia amigos y la verdad y la verdad y la verdad y la verdad Siente que por acá andan los otros patitos, bueno más adelante andan los otros, ya voy a caminar más allá adelante. Siente que saluditos para todos los que ven mis contenidos amigos, siempre llevándoles entretenimiento. Siente que ahí está un Gus, canso canadiense, ah bueno hay dos, hay dos por ahí, y bueno todas las lanchas allá al fondo amigos, todas las lanchas allí al fondo y barquitos ya más grandecitos. Ahí está como les comentaba el sol por ratito nos sale a dar sus rayos, por ratito se oculta amigos. Ah, por ahí está un pajarito bañándose. No creo que lo vaya a lograr enfocar porque está por ahí, yo creo que ya se salió, es ese que salió volando por ahí, sí, ese era ahí estaba sacudiéndose ya las plumitas. Bueno, yo voy a seguir avanzando amigos, esta es una pequeña isla que está acá, y por acá ando un patito blanco amigos, por allá va, por ahí se logra ver. Lo que si ya no vi fue el patito este que anda buceando amigos. Agarrando peces, bueno, como les seguía comentando, la vez pasada andaba uno bajo el agua agarrando peces, pero el agua estaba bien sucia y yo no sé cómo es que agarraba porque vi que agarro uno y se lo estaba comiendo por ahí. Bueno, por allá atrás a mis espaldas están unas personas anzueleando amigos con caña. Aquí vienen muchos a anzuelear, agarrar peces, a veces nada más solo por por diversión amigos. Los agarran y luego los liberan de nuevo. Por allá va un trencito amigos, por allá ese, no sé si cobra o nada más, anda haciendo tours de gratis. Ya voy a investigarme en eso. Siete que bueno, me he metido acá en lo que es la orilla del lago amigos. Siete que le vamos a, esta vez le voy a ir dejando un poco corto los videítos amigos. Comparación de otros que les he hecho más largos y como les comento siempre, a veces les dejo un poquito más largo los videos porque depende donde me encuentre y me gusta andarles mostrando un poco más. Por eso es que me alargo a veces un poquito más con lo que son los videos, pero la mayor de las partes que les hago videos se los dejo más cortos. Así de que siempre también haciéndoles en vivo ya más seguidos amigos. Allí siempre en mis dos canales de YouTube. Tanto como en El Salvadoreño Forever o en Adilio Martínez. Allí les estamos haciendo en vivo amigos. Cuando les hago en uno, les hago en el otro. No me gusta bonito. Voy a poner por acá, este la camarita, se mide un poquito oscuro por acá. No sé por qué. Bueno, estoy bajo unos árboles acá, pero no es para que se mire muy oscuro. O será que yo miro que está oscuro. Mejor me voy a mover un poquito a lo más claro. Aquí sí ya se mira mejor. Se ve que vamos a seguir por acá. Muy bonito. Por acá están otras personas anzuleando. En la parte de más allá amigos hay un... Son como... ¿Cómo se llama? Como flotadores. Y hay un montón de patos amigos. Se ve que en esos flotadores que están allí, no sé. Son metálicos. Pero no sé para qué los usarán. Yo creo que como para protección, que no golpee mucho el agua hacia esta parte donde están todas las lanchas amigos. Eso puede ser. Para hacer de que por acá, ya está un poco más despejado. Miren qué bonito se ve acá. Es una... Una pequeña islita que han hecho acá. Donde muchas personas vienen a disfrutar amigos. Hoy en lo que es el verano. Traen sus comidas ya hechas o... Posible... No sé. Acá si se permite... Asar carne amigos. Con... Hoy pues ya más que todo con cocina de gas. Porque a veces en muchos lugares ya no permiten las... Las cocinas... Las cuales se... Se usa el carbón. Se ve que seguimos avanzando un poquito más. Paso. ahí está vamos a poner esto por acá por ahí más o menos ya casi vamos a ir finalizando con lo que es el contenido así es que después de por acá voy a ir a otra parte por allá hay otra entrada amigos otra entrada para allá de aquel lado donde el cual vamos a ir a hacer otro bonito contenido y es que aquí hay bastante donde ir a caminar amigos se ve que también vamos a estar haciendo unos shorts para estárselos subiendo los cuales pues siempre allí en Adilio Martínez o el salvadoreño forever allí les estamos subiendo videos largos shorts o en vivos que les estamos haciendo ya más seguido amigos vamos a ver vamos a ver vamos a ver así que lo vamos a ir dejando con este bonito contenido y será hasta el próximo que les hagamos vamos a ver por acá por este lado, ahí lo dejamos y seguimos hasta el próximo videito, saluditos